Es un fin de semana un poquito trágico aquí en República Dominicana, iniciando el viernes, porque lo que desató esa noticia a nivel de las informaciones que salieron a la luz, la verdad que fueron desastrosas. La Policía Nacional ultimó al antisocial buscado desde el pasado mes de noviembre Kiko Laquema en Cambita, San Cristóbal, todo el mundo preguntándose dónde estaba Kiko. Y bueno, al parecer estaba en su sector, en su barrio natal. Alrededor de las 9 y 15 fue cuando la Policía Nacional confirmó que había dado de baja a este delincuente, al cual incluso el presidente de la República en una edición de la Semanal le había solicitado que se entregara. De manera particular, pienso que la intención nunca fue capturar a Kiko Laquema con Vida. Tampoco encuentro el sentido lógico detrás de ultimar a un tipo de delincuente como el que representaba él, porque estamos hablando de que era la cabeza de una estructura criminal bastante profunda, que lo que va a pasar ahora simplemente es que va a subir otra persona a dirigir todo lo que había debajo a nivel de microtráfico, a nivel de la delincuencia. Vimos cómo los moradores, cómo los vecinos expresaban de él de una manera afable, diciendo que era la persona que protegía el barrio. Escuchen cómo está la cosa. Aquí la gente tiene la esperanza en los delincuentes a la hora de hablar de la protección, que en la misma Policía Nacional. Ponía a raya a quienes intentaban amedrentar de alguna manera la paz, la estabilidad de ese sector, sin embargo, le vendía droga a los jóvenes, capturaba a jóvenes quienes pudiesen haber tenido un futuro prometedor y los convertía en distribuidores de este tipo de sustancias. Lo que más me rompió el corazón, si podemos decir esa frase, fue el hecho de que cuando este sujeto fue ultimado, se encontraba en compañía de un adolescente de apenas unos 15 años, quien, según las fuentes, era su pareja sentimental. Y con esto se descubrió que este señor pagaba a menores de edad para recibir favores sexuales, preferiblemente que fuesen vírgenes. En cualquier país que se respetara, en cualquier pedazo de tierra donde existiera un derecho o un estado de derecho, más bien, los padres de esas jóvenes y de esa joven en específico, estuvieran siendo investigados por cumplir con el proceso, pero bien presos, bien presos. Pero, como aquí todo lo que importa es lo mediático, lo que hay que celebrar como país es que este señor ya no está vivo, siendo una estupidez porque la estructura criminal va a seguir funcionando, siendo una estupidez también porque el artículo 37 de la Constitución se supone que debe prevalecer, la vida hay que protegerla. Entonces, cuando hablamos de intercambio de disparos y no se investigan esos supuestos intercambios de disparos, estamos cumpliendo con el artículo 37 de la Constitución y guardando la distancia de lo que voy a mencionar. Tenemos un código penal paralizado porque hay legisladores que no quieren que las tres causales entren, justificándolo con el artículo 37. Entonces, es así. El Estado Dominicano cree tampoco en el sistema penitenciario que prefiere abatir a estos delincuentes porque el sistema penitenciario de República Dominicana no está hábil para reformar, para que una persona que tenga este tipo de características, como Kiko Laquema, puedan ser personas que se inserten y cambien. Aquí eso no funciona. Es lo que ha sucedido el pasado viernes, señores. Y repito, es una pena que nos concentremos en el circo mediático, porque se debería estar profundizando cómo se creó Kiko Laquema, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de ese individuo, cómo se formó para que fuese lo que era. Pero no, no pasó así. Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de ejemplos replicados. Hay muchos, muchos otros Kiko Laquema en todos los sectores del país.